La virtualidad en la educación es una revolución que ha venido gestándose desde hacía mucho tiempo. Durante los últimos años, incluso las últimas décadas, se han gestado un montón, una enorme cantidad de herramientas de diversas índoles que son de alta utilidad para el ejercicio docente e incluso muchísimas de ellas han sido creadas con el propósito específico de apoyar ciertas áreas docentes. Pero pues como en todos los cambios, como en todas las revoluciones, es necesario repensar lo que estamos haciendo y es necesario reinventarnos. Esto por supuesto implica un trabajo y un esfuerzo, una inversión de tiempo considerables, pero considero que es parte de la responsabilidad de los docentes. Es claro que todo el mundo progresa, que el mundo lleva un ritmo, la cultura avanza a un ritmo muy diferente que la docencia. La docencia suele relegarse, suele quedarse un poco estancada en el tiempo y creo que esta crisis que estamos atravesando es una muy buena oportunidad para darle a la educación un impulso para que vaya al mismo ritmo de la tecnología y de la cultura. Para mí el cuerpo forma parte del asunto que introduce el deseo, porque se trata de un cuerpo que desea, no solamente de una orientación, de una intención. En ese sentido, el asunto de las tecnologías, de la información, no es el asunto interesante de la formación. Están ahí, son necesarios, desde una tiza, una rama con la que se dibuja en la arena, etc. Cualquier elemento técnico es imprescindible, pero digamos no es el asunto mismo de la formación. Y nosotros no estamos inventando nada con eso de las TIC, estamos sencillamente usando software y usando recursos técnicos que se hacen en otras partes. De manera que apoyar ahí a los maestros en ese sentido no es como lo más importante. Parte de nuestra responsabilidad es hacer que los estudiantes aprendan a aprender. No es el momento de mantenernos como simples comunicadores de conocimientos, sino como desarrolladores de habilidades. El centro del aprendizaje es el estudiante, no el docente. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es propender por una independencia y por una autonomía mayores en el estudiante. Y eso se logra muy fácilmente a través de las nuevas tecnologías. No se trata de una oportunidad, digamos la oportunidad la tendría el gobierno si es que nos obnubilamos con los instrumentos. Entonces la oportunidad será para el gobierno porque entonces ya en lugar de pagar profesores se puede pagar tutores y en lugar de tener concentraciones de estudiantes que puedan hacer paros y ese tipo de cosas, pues tendremos una disminución de recursos y una disminución de protesta social. Además que con las tecnologías como funcionan, generalmente van a ser esfuerzos grandes en un principio porque después cuando aprendamos va a ser mucho más fácil y además que van a quedar cosas prediseñadas. Siempre que uno trabaja con tecnología quedan cosas listas de base que se pueden implementar en una nueva, en un nuevo semestre, en un nuevo año escolar, se hacen los cambios respectivos según la retroalimentación y la evaluación y se pone a andar nuevamente. Entonces creo que es una oportunidad para todos. Tenemos que entender el proceso formativo y decir en qué sentido es que nosotros somos imprescindibles como maestros para no despachar eso en términos de una información que puede ser vehiculizada a través de recursos. Estamos haciendo de lado la invención propia del docente porque la formación es un encuentro contingente, un encuentro humano y entonces si ponemos todo esto en términos de lo que puede prever un aparato, de las opciones que da de implementación, de videos, de textos, de recursos, estamos olvidando lo principal y es que la formación tiene lugar en el encuentro humano y el docente es alguien que al desear un saber pues se juega delante de los otros. El asunto del saber no tiene atajo, el asunto técnico es un asunto adjetivo. En toda esta crisis la respuesta del mundo académico ha sido muy positiva porque nos hemos visto en la obligación de llevarnos a esa reinvención, a ese aprender nuevamente a cómo ser docentes y justamente por eso es que no se ha detenido la educación en el mundo. Ha sido un balance muy positivo y creo que vamos por buen camino. Gracias. 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 Gracias.